Ya se le cayó el columpio donde ella se columpiaba Y así le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pábido Navido, porque está tu esposa Navidad Con bonitos el vestibido, arreglándose el peinávido La chica del pábido Navido y el cordón de Churupé La mujer que a mí me quiera, tres cosas a ver tener Buenas sillas y un buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido al pábido Navido, porque está tu esposa Navidad Con bonitos el vestibido, arreglándose el peinávido La chica del pábido Navido y el cordón de Churupé Y arriba los pañuelos Y arriba los sombreros, arriba los sombreros Y la chela arriba, y la chela arriba Una vuelta, una vuelta La chica del pábido Navido Sacúdese abajo, contorra, sacúdelo ¡Vamos! 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 Este es el sopilotito de Acapulco y de Guerrero Este es el sopilotito de Acapulco y de Guerrero Que lo baila mi paisano con aprecio y con emero Que lo baila mi paisano con aprecio y con emero Y la chica del pábido Navido Y el sopilotito de Acapulco y de Guerrero Y ese zompilote lo encontré allá Por el rumbo de Iguala de la Independencia En el camino de trista se alumbraron con los botes En el camino de trista se alumbraron con los botes Tan solo por bailar los besos del zompilote Y a la quimichu, el zompilotito se fue para arriba Y a la quimichu, el zompilotito se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Y a la quimichu, el zompilotito se fue para arriba Y a la quimichu, el zompilotito se fue para arriba Música Es el bonito canto del sentimiento de su querer Vuela la colombina cuando comienza el amanecer Es el bonito canto del sentimiento de su querer Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que ya en el nido solita está Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que ya en el nido solita está Pero que merece negra Yo quiero bailar Y toda la noche mañé Y en la madrugada Pero que merece negra Yo quiero bailar Y toda la noche mañé Y en la madrugada Música 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 Pero que merece negra Yo quiero bailar Y toda la noche mañé Y en la madrugada Pero que merece negra Yo quiero bailar Yo quiero bailar Y toda la noche mañé Y en la madrugada Pero que merece negra Pero que merece negra Yo quiero bailar Y toda la noche mañé Y en la madrugada Muchísimas gracias Muy buenos días Muy buenos días